Bueno, muchas gracias Hugo y muchas gracias a los panelistas por haber aceptado la invitación. Permítanme contarles un poquitito, mi intervención van a ser dos minutos, contarles un poco cuál es la idea de este panel. Y de hecho, la pregunta de Max Larson en el micrófono hace un minuto, viene al caso, porque justamente lo que quisiéramos explorar en este panel es las oportunidades de sinergia entre lo que son los puntos de intercambio de tráfico y los operadores de CCTLDs. Básicamente desde dos puntos de vista. Comentar sobre los casos donde los CCTLDs son la organización que fomenta y aloja en algunos casos el punto de intercambio de tráfico. Y la visión desde los operadores de puntos de intercambio de tráfico sobre las oportunidades que los puntos de intercambio de tráfico ofrecen justamente para el despliegue de infraestructura estilo Enicast. Entonces, me van a permitir que lea un poquito la introducción de nuestros panelistas. Aquí, inmediatamente al lado mío, lo tenemos a Mauricio Viedo. Mauricio es el jefe de tecnología de información de ICTO de NIC Costa Rica. Y, ni que hablar, que tiene una experiencia vasta, lleva 13 años trabajando en el área de telemática y administración de sistemas y pertenece a una organización que sabe hacer eventos sociales. Una cosa que aprendimos en el día de ayer. Eso, eso, aplauso, aplauso, aplauso. En el otro extremo de la mesa lo tenemos a Hernán Anacidiácono. Hernán Anacidiácono es director de tecnología y operaciones de Iplan, que es una empresa argentina de telecomunicaciones y data center. Iplan es miembro de Cabase. Ahí viene la conexión de Hernán con el tema de los puntos de intercambio de tráfico. Y, a su vez, Hernán es muy activo en lo que es el funcionamiento de la KIEX, que fue la organización que mencionó Max en su intervención en el micrófono hace un minuto. La KIEX, pues seguramente Hernán lo va a explicar mejor, pero es la Asociación Latinoamericana de Puntos de Intercambio de Tráfico. Tenemos también a otro invitado que viene de Paraguay, Ignacio Velázquez. Ignacio es el director general del Centro Nacional de Computación. Decime, corregime si digo algo mal, Ignacio, de la Universidad Nacional de Asunción, que es la entidad encargada justamente de administrar el NIC.pi y que justamente está trabajando en operacionalizar, digamos, el punto de intercambio de tráfico en Paraguay. Y, finalmente, otra leyenda de la internet latinoamericana, un conocido de la casa, Milton, Milton Kashiwakura. Es, bueno, ingeniero eléctrico de la Universidad de San Pablo y es director de proyectos en NIC-BR, donde, bueno, viene trabajando dentro del ámbito del ACNIC incluso desde hace muchísimos años en temas de intercambio de tráfico. Y también es activo recientemente desde la creación de la organización en la KIEX. Entonces, bueno, no sé quién quiere comenzar. No tenemos un orden predefinido. Pero, bueno, les dejo la palabra a ustedes. Gracias. Ahí está, ¿no? Ahí me oyen. Bueno, en primer lugar, les comento que el ACI-X es la organización de los IXPs para Latinoamérica y el Caribe. Somos nueve miembros actualmente, podría decir casi diez, ahora que con una reciente incorporación. Y, bueno, nuestro objetivo es que para el desarrollo de internet en la región fomentemos la creación de nuevos IXPs y fomentemos sobre todo la participación de los existentes, ¿no? Así que, bueno, un poquito el marco de a qué organización estoy representando. De todas formas, en estos minutos que me dan, quisiera contarles mi punto de vista de una manera un poquito más genérica, más allá del tema de la KIEX. Y hasta acá se diría, si bien un punto de vista muy personal, después de ver la presentación de Carlos, algunas cosas que mencionó, alguna cosa que ahí preguntó Sebastián de Nica Argentina, me parece que probablemente haya puntos de coincidencia, ¿no? La primera cosa que quisiera contar es una anécdota que me ocurrió hace tres años en Iplan, cuando yo tomé la dirección de tecnología y operaciones, en las reuniones de calidad que hacíamos mensualmente, a los pocos meses de estar ahí, aparece un evento, lo que nosotros llamamos un evento de red, que analizamos uno a uno, que afecta, obviamente, a algún elemento de la red o a alguna plataforma, ¿no? Y este caso tenía que ver con el tema de DNS. Entonces, cuando yo pedí explicación de qué había pasado, el que me lo explicaba no era el gerente de operaciones que operaba los servicios de Internet. Me lo estaba explicando el gerente de operaciones de IT. Entonces, yo miraba y decía, ¿por qué no habla este otro, que es el responsable de explicar qué pasó y qué acción correctiva estábamos tomando, ¿no? Básicamente, en mi propia estructura, yo lo que tenía era un gerente de operaciones de IT que manejaba, básicamente, la infraestructura de servicios IT. El DNS en sí mismo, como aplicativo, y la topología que tenemos implementado, lo manejaba la ingeniería de IT. O sea, de alguna manera, nada tenía que ver con quien manejaba el servicio de Internet en sí mismo, ¿no? Esto que quizá, qué sé yo, para muchos puede parecer trivial, para mí, básicamente, lo que indica es un descalce, algunas veces, entre el mundo de los que están preocupados en mejorar la interconexión y rutear, y que creen que con eso podemos manejar, mejorar la calidad de experiencia de nuestros usuarios, y se olvidan de una pata muy importante, súper crítica, pero además de su criticidad, muy importante en la calidad de experiencia que tienen nuestros usuarios, que es el DNS. Como segundo punto, y ahora pensando un poco en mi sombrero de cabase, yo manejo el punto de intercambio de Buenos Aires, si ustedes me preguntan qué hacemos por el tema DNS, yo diría que somos muy amigables para alojar el servidor de raíz, y probablemente, o copia del servidor de raíz, y probablemente el caso de Enicas que se mencionaba recién. ¿Qué más hacemos? Y yo diría, por el momento, nada. Entonces, de alguna manera, las dos cosas para mí indican que en este mundo, una de las cosas que creo que nos está pasando es que hay gente que se está ocupando de eficientizar el ruteo y pierde de vista una parte muy crítica y además muy importante para que esa eficiencia se traslade realmente a la calidad de experiencia de los usuarios, que es poner los ojos en el tema de DNS. Entonces, a ver, claramente ahora, poniéndonos del lado de los IXP, acá tenemos tres representantes que de alguna forma tienen, digamos, en su concepción estar cerca del NIC de su país. En el caso de Cabase, eso no pasa, o sea, no pasa de su nacimiento. La relación claramente existe, tenemos una muy buena relación, estamos trabajando en proyectos juntos, pero quizás lo que yo estoy contando, a ellos no les ocurra por qué nacen de alguna forma de la misma entidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer los IXP? Y de nuevo, visto desde este lado, desde, en este caso, si me permiten, desde Cabase. En primer lugar, tomar conciencia de esta situación. No estamos nada más que para rutear, estamos para trabajar también activamente en el tema de la resolución de nombres, porque es una parte fundamental. Y yo sé que puede parecer trivial lo que estoy diciendo a esta audiencia, pero después, si yo miro Cabase y pienso en 320 asociados, 320 IXP asociados, créanme que no todos tienen conciencia de la criticidad y de lo que tienen que hacer sobre el tema DNS. Entonces, primero tomar conciencia. Segundo, darnos cuenta que somos un punto aglutinador de IXP y que podemos servir para evangelizar. En este ámbito se evangeliza y nosotros en nuestros IXP también podemos hacer lo mismo. Claramente, después podemos trabajar en proyectos, bueno, nosotros con la gente de NICAR estamos trabajando en un proyecto donde ellos van a hostear entre otros lugares en nuestros IXP su proyecto de NICAS para el CCTLD. Pero de nuevo, ahí somos, nuevamente, somos gente amigable amigable para hacerlo, pero creo que tenemos que hacer más. Y en esta capacidad que creo que los IXP tenemos de aglutinar, creo que hay un poco, Sebastián, si me permitís, la respuesta es, vos decías, ¿cómo llegamos a los ISPs por el tema de NSSEC? Y yo creo que en algunos casos a los grandes llega en forma probablemente directa. Algunas veces será difícil sentarlos a una mesa y habrá que ver si usamos la técnica de Carlos, ahí que hablaba de combinarlos a que lo hagan, digamos. Pero en donde están los más chiquitos, creo que el IXP es la manera de llegar a ellos. Porque si no llegara, y de nuevo, hablo por cabase, a 320 miembros se hace difícil para el TLD, pero creo que podría ser muy fácil para el IXP. Y además, la verdad que creo que tendríamos la capacidad de aglutinar esa comunicación única y además de, no solo comunicación, sino de ayudarlos. Porque lo otro que creo, que cuando uno va a los ISPs pequeños, hay muchísima ignorancia sobre el tema. Evidentemente, el DNS ha probado ser algo bastante mágico, porque muchos, se lo oía a Mauricio alguna vez, te estoy robando una idea, Mauricio, no sé si vos se robaste a otro antes, pero lo oía a Mauricio más de una vez, muchos lo pusieron en marcha y después no lo tuvieron que tocar más. Evidentemente, ha sido muy bien concebido. Ahora probablemente enfrentamos las limitaciones de algo demasiado bien hecho y simple. Así que, bueno, creo que los ISPs podemos, para concluir, seguir siendo amistosos para alojar lo que cualquiera de la comunidad de resolución de nombres necesite. Siempre fuimos abiertos a eso y lo seguimos estando, como lo estamos abiertos y trabajando en conjunto con la gente de NICAR, también podemos aportar al proyecto de la ACT-LD. Pero creo que nos tenemos que comprar un rol nuevo. el rol de evangelizar y el rol de ayudar a nuestros ISPs que probablemente, no sé, quizás en mayor o en menor escala le pasaban lo mismo que me pasaba a mí hace tres años donde tenía en IPLAN que velaba por el servicio de Internet, estaba poco preocupado por el servicio de DNS y estaba más preocupado el que velaba por la infraestructura de IT. Aclaro que ya lo solucioné por las dudas. Así que, bueno, es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias. En Brasil, nos tenemos bastante consciencia de que el servicio DNS es muy importante. Tivemos casos con empresas grandes que tuvieron problemas de servicio DNS y muchas personas acabaron siendo afectadas. Ahora, vamos a ir más cerca. Aló? Claro, no. Entonces, en Brasil, nos hemos hecho varias acciones relacionadas a DNS. DNS junto con la parte de punto de troca de tráfego en Internet Exchange Point. Entonces, en Brasil, nos tenemos 26 Internet Exchange Points, siendo que en 15 de ellos tenemos no solo los root servers, como también tenemos copias NCAST de punto.br. Esto acaba mejorando la robustez del sistema DNS y también el tiempo de respuesta tanto para la zona como para el punto BR. Entonces, estas aciones ya hemos hecho hace algunos años, sabiendo de la importancia que tiene el sistema y la importancia que tiene el aspecto de latencia. Entonces, para exemplificar, a gente tiene el punto BR, tenemos las letras A, B, C, D, E y F. Sendo que el A está en São Paulo, el B en el Río, el C en Brasilia, tenemos el D en Estados Unidos, el E en Europa, el F en la Corea y y en la Ásia. Entonces, obviamente, que quien for acessar los servidores, si no tuvimos estas copias NCAST de servidores que están fuera del país, el tiempo de respuesta para estos servidores sería enorme. Entonces, la tecnología NCAST acaba possibilitando que el tiempo de respuesta a estos servidores, tendo copias en Brasil, sea mucho menor. Y es eso que el NIC ha hecho. Entonces, ha monitoreo como está el tiempo de respuesta en relación a cada uno de estos servidores y atuado para poder reducir este tiempo de respuesta. Otro aspecto es que necesitamos escolher locais en que tenga buena conectividad. Entonces, tenemos servidores con buena conectividad en el propio NIC.br, en el cual contratamos links de tránsito, en el cual cuando contratamos links de tránsito, vemos como es la conectividad de estos links de tránsito en relación a los principales players nacionais. Y cuando colocamos los servidores en puntos de tránsito de tránsito, en algunos de ellos es para incentivar la participación de los ISPs locales para que ellos se conectando a estos puntos, tengan un buen tiempo de respuesta y sirva como atratividad para ellos se conectar al punto de troca de tráfego. Entonces, vemos el aspecto técnico para poder que el usuario final tenga baja latencia, pero al mismo tiempo colocamos servidores para que sirva de incentivo para los proveedores, para los ISPs irem a estas localidades para que estos ISPs tengan tiempo de respuesta para sus usuarios al servicio DNS bajo. Entonces, vamos decir, son dos proyectos que acaban se complementando y acaban mejorando la calidad en el país. Fora eso, tenemos algunos acordos de CCs, TLDs de otros países, como el caso del Chile, el caso de la Corea, el caso de la Rússia, el caso de la Alemania. Entonces, y ahora este proyecto del NCAST, del Lacte LD, que viene también a complementar este aspecto de resolución de nomes. Entonces, vamos decir, la idea es siempre intentar mejorar el tiempo de respuesta en relación al servicio DNS. Bien, yo estoy aquí a disposición para más para más preguntas. Bueno, hola, ¿se escucha? Bueno, desde el caso de Paraguay, primero y antes que nada hay que ubicarse que Paraguay es uno de los dos países mediterráneos que tiene América del Sur, por el cual la conectividad en sí tiene sus bemoles, un poco más complicado que en otros países. Compartimos este problema con Bolivia y que en el mercado local el 80% más de toda la red o de la cantidad de usuarios está en las telefónicas, algo tradicional también en nuestras áreas. si bien la idea de tener un punto de intercambio ya había sido concebida poco más de 10 años atrás, el problema era que los ISP no tenían un punto neutro en el cual llegar y había siempre el temor de cómo yo llevo mi tráfico a mi competencia y fue así que la primera vez no tuvo el impacto que hubiéramos querido y fue apagándose lentamente. Entonces en estos espacios de la CNIC como éramos desde el CNIC los más interesados en también tratar de estar al día capacitarnos así como dijo Hernán normalmente los proveedores de servicios están más ocupados en el día a día en tratar de que las redes funcionen. Nosotros vinimos aquí en la CNIC en otros espacios a tener un poco esa idea de poder estar al día como dijo Milton también de llegar más rápido a nuestros usuarios y partimos en dos líneas que empezamos a trabajar en paralelo el fortalecimiento del NIC como tal y la idea de poder converger en un punto neutro en el cual ningún ISP tenga que decir bueno ellos son nuestra competencia a la hora de tener clientes con mucha colaboración por parte de la CNIC por parte de ISOC por parte de NIC BR de Cabase y también acá de Costa Rica que fue el modelo que al final seguimos desde la evolución con muchas conversaciones con Mauricio de cómo empezar también a llevar un poco el diálogo que siempre es lo más difícil que vengan y se sienten contigo a tratar de ver cuál es la solución a un problema que de repente ni ellos mismos ven que tienen entonces fue un proceso bastante largo fueron casi tres años de conversaciones y hoy en día también queremos creer que fue también producto de llevar no solamente de llevar una idea sino que llevar mucha capacitación la NIC nos apoyó en IPV6 en DNCC en varios otros temas con capacitaciones in situ allá que fue un poco también un espacio para que nos vayamos juntando desde lo que también se estila decir en este mundo del button up desde los técnicos hacia las partes dirigenciales de la necesidad de estar conectados bueno llevado a eso entonces fue que pudimos en mayo pasado lanzar nuestro punto de intercambio inicialmente entre tres ISPs un ISP estatal uno privado y nosotros como operadores del NIC a la fecha casi tres meses y medio después ya estamos siete con uno más ya también como para entrar en unas semanas y estoy por cerrar allá con uno al fondo a ver si entra también a la vuelta estamos tratando después de una semana de que entienda también que no que es un beneficio para todos el estar interconectado bueno y la idea bueno esa fue como el NIC pudo también entrar en todo esto dentro de lo que que el mundo del IXP también en lo que es la parte DNS ya Hugo había dicho estamos formando parte de la red ENICAS también uno de nuestros secundarios es PSH que tiene distribuido en 32 partes 32 puntos geográficos distintos sus servidores también hospedamos un servidor L gracias a ICAM y tratamos entonces de mejorar tanto lo que es la resolución interna como externa y ahora la idea es mejorar las velocidades en los tráficos y en la experiencia que puedan tener los usuarios dentro del internet en Paraguay que de por si es un poco más complicado que el resto gracias primero que todo antes de tal vez de empezar hola hola se escucha ahora si muy bien tal vez antes de empezar con un par de comentarios primero agradecerle al ACNI por abrir estos espacios nos parece que el que esté un grupo de operadores tan grande reunidos en el mismo lugar es uno de los puntos idóneos para poder hablar de DNS y poder unir ambas comunidades entonces son espacios que nos encantaría continuar fomentando y agradecemos muchísimo a la ACNI por darnos este espacio acá como se ha venido comentando y los otros compañeros panelistas han mencionado DNS y tal vez la operación de una red no siempre van tan de la mano como uno esperaría y DNS ha funcionado muy bien fue creado de una forma tan estable que se configura y pues ahí está y funciona excelente pero no siempre cuando deja de funcionar pues se sabe exactamente que es lo que hay que hacer y de ahí que sea tan importante el poder buscar las maneras de crear sinergia como se ha venido hablando en este panel entre lugares que podrían llegar a convertirse como idóneos para poder fomentar capacidad y también para poder apoyar la infraestructura nacional la infraestructura de internet en términos mundiales para una estabilidad del DNS entonces hay dos campos principalmente en los que podríamos decir que se puede crear esa sinergia a nivel de un IXP nosotros por nuestra parte en NIC Costa Rica tenemos dos roles muy interesantes uno es el administrar el dominio .cr entonces somos un registro y por otro lado administramos el punto de intercambio nacional entonces tenemos el privilegio de tener a tantos operadores reunidos en un mismo lugar entonces una de las formas en las que se puede apoyar esa sinergia es por medio de la infraestructura técnica y la otra es por medio de generar conocimiento en infraestructura técnica algo que hemos hecho en el .cr es básicamente conectar todo lo que podemos para acercar esas resoluciones al cliente tenemos los servidores RAID DIL tenemos un nodo de Packet Clearinghouse que tiene más de 100 TLDs hospedados ahí tenemos por supuesto conectado al .cr y como se comentó estamos en la última fase de configuración del nodo de NICAS del Act TLD entonces en números ¿qué es lo que hace esto? bueno básicamente bajar por ejemplo las latencias cuando no teníamos el IXP y no teníamos conectado esta infraestructura habían resoluciones completas empezando por la raíz hasta el punto final el poder tener esa resolución tardaba más de 100 milisegundos y ahora teniendo una infraestructura diversa como la que comenté estamos en muchas de las resoluciones abajo de los 5 milisegundos entonces eso hace que las latencias bajen y por supuesto mejoren la experiencia del usuario y es muy importante el que la infraestructura de DNS pueda seguirse instalando dentro de los IXP y que de esa forma de una manera muy rápida se puede llegar a muchos proveedores sin tener que instalar infraestructura en cada uno de ellos por aparte entonces facilita muchísimo el proceso y el segundo punto es básicamente el hecho de que es necesario crear conocimiento crear capacidades técnicas en los distintos operadores de redes a nivel de DNS entonces ¿cómo se puede hacer eso? los IXP por sí por sí solos son un punto idóneo para poder atraer a CCTLDs atraer a otros operadores como los servidores RAIS como comentamos y el punto que están el hecho de tener a tantos proveedores reunidos en el mismo lugar hace que sea un espacio neutral y que de esa forma se puedan tocar estos temas entonces ¿cuáles pueden ser las claves para que nosotros podamos generar ese conocimiento? ayer pudimos ver una una de las más importantes es tener un estadio entonces eso funciona y poder reunir a las personas para que puedan conversar y la otra es poder buscar formas de de dar una capacitación tal vez más personalizada ahora Sebastián del punto aire preguntaba también que ya se ha comentado también durante este este foro cómo incentivar que los ISPs validen complementando tal vez los comentarios de Carlos algo muy interesante es el poder entender que los detiene nosotros como operadores de DNS muchas veces decimos bueno es que configurar tal vez las zonas con DNSSEC tiene su complejidad pero habilitar validación de DNSSEC es una línea entonces qué es lo que pasa pero no siempre nos ponemos del otro lado de la mesa y pensamos en cuáles pueden ser las preocupaciones de los ISPs algo que hicimos nosotros a nivel del punto CR fue buscar un espacio donde pudiéramos personalizar una capacitación de DNSSEC y tuvimos un taller bastante interesante hace poco a finales del mes de agosto nos preocupaba mucho ver los índices de validación a nivel de DNSSEC basados en una de las herramientas que tiene a disposición APENIC donde mide la validación que se está haciendo a nivel de DNSSEC vimos que en América era bastante bajo 21.28% aproximadamente de validación y en Costa Rica andaba en cerca del 17% entonces había que hacer algo y una de las formas entonces fue creando este taller en el que pudimos tener una buena participación más de 23 tres participantes representando diferentes organizaciones o operadores de redes y lo que buscamos fue darles más herramientas en donde ellos pudieran tener mayor confianza a la hora de validar DNSSEC entonces algunas de las preocupaciones son muy bien lo habilitamos pero ¿qué pasa cuando algo sale mal? si un cliente pregunta ¿por qué mi zona no está respondiendo? o por qué una zona no está respondiendo o un dominio no está respondiendo y tal vez a la competencia que no tiene DNSSEC habilitado sí ¿cómo se le explica eso a un cliente? entonces dos cosas que hicimos fue una personalizar el taller precisamente para los ISPs y la segunda fue contar como parte de los expositores con personas que estaban muy empapadas de esas necesidades entonces uno de ellos fue Paul Eversman que tal vez algunos de ustedes lo conocen es arquitecto DNS de Comcast que es uno de los valientes que habilitaron validación en un ISP de un gran tamaño como es en Estados Unidos y también con Casey Dicio que básicamente es el creador de una de las herramientas que probablemente muchos de los que usamos DNSSEC utilizamos más que es DNSVIS entonces con esta combinación algo que logramos fue crear una conversación en donde con experiencias propias pueden comentar qué es lo que se puede hacer qué herramientas pueden tener para tal vez atender eso con un cliente y por otro lado qué cosas se pueden hacer a nivel técnico para poder atender una posible falla como en el caso de Paul él fue uno de los autores de uno de los drafts el 76 46 el de Negary Trust Anchors que trae una solución temporal para problemas por ejemplo operacionales cuando alguien hace algo que no tenía que hacer en su zona y a nivel de DNSSEC hay un problema no necesariamente por opción de un hacker sino por un error de configuración entonces con esto lo que les quiero decir es que hay muchas formas en las que podemos crear esa sinergia y una de ellas es aprovechar el que tengamos los operadores en un mismo lugar y dándoles tal vez capacitación personalizada para que ellos puedan contar con las herramientas y subir los números que realmente si desde allá del año 2005 tal vez mucho antes ya está DNSSEC y que a esta fecha 11 años después esté tan bajo el despliegue hace que pues tenemos que buscar más maneras entonces tal vez como un comentario de cierre me encantaría que pudiéramos buscar esos espacios y fomentar en especial que los operadores puedan compartir sus necesidades también con los operadores de DNS y que de esa forma se pueda crear estos espacios de discusión y que permitan ir creando capacidades técnicas tal vez solventando las dudas que se puedan tener de por qué no hacerlo y al mismo tiempo fortaleciendo a nivel de la infraestructura de internet un componente tan importante como lo es el DNS Muchas gracias Mauricio muchas gracias a todos no sé si hay alguna pregunta de la audiencia mientras allá alguien se para muy bien adelante No, quería agradecer a las respuestas que me estuvieron dando y creo que es muy importante que empecemos a trabajar en esta sinergia y que avancemos con un proyecto interesante para bajar de todo este conocimiento y ayudar a los ISP a que puedan mejorar o avanzar en la tecnología del CSC En nuestro caso perdón parece un diálogo que somos los dos voy a contestar por cabase somos los dos de Argentina a diferencia de lo que pasa en el resto del panel NIC y el IXP de alguna forma son uno y nosotros somos dos organizaciones diferentes con muy buena relación con proyectos juntos pero claramente acá lo que se ve es que nos necesitamos unos a los otros porque los que somos en este caso propios del IXP algunas veces somos un poco ignorantes del tema inclusive algunas veces un poco muchos de los ISP no son tan conscientes de lo que nos necesitamos así que ya tenemos que laburar juntos Sí, por ahí esto también hace fuerza para que los grandes también entren en el juego Yo tengo una pregunta que es una curiosidad muy personal más dirigida a Mauricio y a Ignacio es si pudieran contar muy brevemente cuáles son los desafíos que se enfrentaron a la hora de construir el IXP porque ustedes nacieron siendo operadores de registro y en algún momento tomaron la decisión o aceptaron el desafío de formar el IXP y me da mucha curiosidad entender quizás cuál fue el mayor obstáculo si tuvieran que identificar uno con el que se enfrentaron Podríamos decir tal vez que a nivel de IXP el 20% tal vez va a ser un problema técnico que hay que resolver al principio pero el 80% va a ser un asunto social o en otras palabras el poder generar la confianza necesaria para poder tener el IXP en un lugar neutro entonces de nuestro lado ese fue uno de los principales retos principalmente tener la confianza de los operadores la confianza del mismo gobierno la confianza de que se iba a poder manejar el punto de intercambio de tráfico de una forma transparente y así poder fomentar el crecimiento la parte técnica pues por supuesto siempre tiene su punto importante del lado de Costa Rica y del NIC Costa Rica ya contábamos con alguna de la infraestructura que se necesitaba para hospedar el IXP ya decía 26 años estábamos administrando el punto CR había un muy buen equipo técnico también detrás y al mismo tiempo contábamos con el apoyo de algo que es un componente vital para el desarrollo de los proyectos como es la experiencia de todos los que están acá presentes en otras palabras ya por parte de NIC Costa Rica participábamos en espacios como como la CNIC como ICAN y algunos otros que han permitido crear una red donde se comparte conocimiento y nos llevó incluso a poder conocer y llegar a formar parte de asociaciones como la QX que eran el punto idóneo para poder intercambiar experiencias y saber cómo podríamos aplicar las mejores prácticas desde el día desde el día uno entonces uno de los mayores retos fue crear esa confianza como lo solventamos fue no haciéndolo solos sino preguntando no reinventando las ruedas sino por el contrario buscando cuáles eran las mejores prácticas que habían hecho otros IXP y que de esa forma los pudiéramos aplicar y permitir de esa forma que el proyecto se fuera desarrollando si bien de una manera natural poniendo la experiencia de otros IXP en funcionamiento bueno en nuestro caso también el mayor inconveniente fue el llegar a un acuerdo llegar al acuerdo al poder sentarnos a conversar si bien tuvimos siempre mucha colaboración internacional estas conversaciones también se vieron truncadas en cierta parte por algunas coyunturas internas nacionales como una licitación de la banda de 4G por ejemplo durante el año pasado que durante ocho meses fuimos hablando y tratando de llegar a un acuerdo con varios de los IXP grandes que llegado el momento de la licitación directamente fue hasta aquí hablamos hablamos de vuelta en enero del año que viene fue de partida acá ya no podemos hablar que fue cuando hicimos un cambio brusco en la metodología y decidimos ir en vez de empezar todos juntos fue nuestra idea inicial empezar desde abajo empezar con tres IXP y demostrar así como dice Mauricio de que se podía llegar al punto de intercambio una mejora sustancial en nuestra infraestructura con mucho apoyo internacional también una capacitación técnica muy interesante y luego de eso si ya cuando cuando nos lanzamos y mostramos que teníamos la suficiencia fue donde empezaron también volvimos a conversar y yo creo que hoy en día si bien estamos en el proceso es un proceso ya que que ya no para y que también nos ayuda también a fortalecernos como IXP bueno muchas gracias recuerdo que siguen abiertos los micrófonos si hay alguna pregunta y quisiera invitar a Milton y a Hernán si quieren hacer algún comentario para finalizar yo vuelvo a reforzar la idea que tenemos que trabajar juntos porque este mundo todavía en la práctica para mí parece un poco disociado tenemos la oportunidad de trabajar juntos y hacer que pasen las cosas que tienen que pasar creo que las partes siempre vamos a estar abiertos porque es la manera de tener una mejor internet para todos bueno muchísimas gracias sí tenemos una pregunta me parece una pregunta más yo soy Hernán Cebane de Cabase también y aportando a lo que dice Hernán Arcidácono y creo que esto la mesa lo debe compartir un apoyo muy importante y que todavía a veces no lo recibimos con toda la fuerza que deberíamos recibirlo son los gobiernos y los tráficos que generan los gobiernos regionales que son los que generalmente se consumen dentro de un punto de intercambio de tráfico son grandes generadores a veces de contenidos locales y no toman conciencia de la ventaja de estar conectados muchas veces tenemos conectados al NIC pero nos cuesta mucho que la municipalidad nos cuesta mucho que el gobierno local tome conciencia de que existe un punto de intercambio de tráfico y que está en su ventaja conectarse allí o sea que las universidades han tomado conciencia los privados han tomado conciencia nos está costando todavía que los gobiernos nacionales lo hagan muy buen punto de hecho bueno les agradezco nos pasamos un poquito de tiempo pero creo que fue muy valioso les agradezco a los panelistas y les pido un aplauso para ellos aplausos 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 aplausos